Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el incidente que ha causado polémica en los últimos días de la Fórmula 1 es sobre el incidente entre los dos contrincantes por el campeonato de este año me refiero al británico de Mercedes Lewis Hamilton y al alemán de Ferrari Sebastián Fetel como sabemos, durante el segundo periodo de Safety Car del pasado Gran Premio de Azerbaiyán Fetel chocó por detrás sin querer a Lewis Hamilton pero Fetel se puso al lado de Hamilton y cuando en ese momento Fetel le tiró el auto encima a su rival Lewis Hamilton y bueno, como sabemos la decisión del organismo regulador de la Fórmula 1 se va a conocer mañana, es decir el 3 de julio, antes del Gran Premio de Austria que va a ser la próxima semana y bueno, veamos qué decisión toman los comisarios porque creo que es posible que Fetel tenga no participe por una carrera para el Gran Premio de Austria y bueno, vamos a ver qué decisión toman la FIA y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós camifuera, chao y bueno, con esto me despido, adiós camifuera, chao y bueno, voy a ver que la FIA